Sé que la última vez lo que hice no estuvo bien Que me dejé llevar por el olor de otra mujer Que te hice lo que no pensaba hacer Amor ya sé que te fallé Y aquí estoy con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pensando en ti el honesto en la relación Tratando de llegar a lo que fue Perdón ya sé que te engañé Te podría decir amor no es lo que parece Pero esa frase la han usado muchas veces Puedo inventar otra frase y usarla primero Pero la verdad prefiero hablarte sincero Sabes soy humano y también me equivoco Pero no pienso sacar eso de excusa tampoco No busqué lo que me faltaba como suele pasar Tampoco fue casualidad que la fuera a encontrar Para qué te digo que fue un momento de calentura Ni que fuera es para buscar una aventura Si te digo que mientras la besaba pensaba en ti No me vas a creer como quiera o si Si te digo andaba borracho sería mentira Y sé que a lo mejor estas palabras no te inspiran Le quise dar mil vueltas a la situación Y solo se me ocurrió Y solo se me ocurrió, vi un tonto perdón Ya que estoy con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pensando en el cielo nuestro en la relación Tratando de llegar a lo que fue Perdón ya sé que te engañe Ya que estoy con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pensando en el cielo nuestro en la relación Tratando de llegar a lo que fue Perdón ya sé que te engañe No es que seas mala y busque otras opciones Ni que seas demasiado buena y yo quiera pasiones Tampoco se trata de que yo haga lo que quiera Y que tú tengas que aguantarme todas mis tonteras No es que no esté conforme O que lo nuestro esté deforme Menos que ya no te quiera Porque entonces haber venido aquí Sería una pérdida de tiempo Y eso es lo contrario del motivo del cual vengo No es que sea por ti consiga en otro lado Las cosas que no me das ni me darás o que me has dado No vengo confiado de que todo estará bien Solo que estoy seguro de que me amas también Diría confía en mí y ya no volverá a pasar Pero quien soy ahora si te acabo de fallar Las cosas no se arreglan con solo pararme aquí Pedirte perdón pero quiero arreglarlo Y aquí estoy con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pensando en el cielo nuestro en la relación Tratando de llegar a lo que fue Y aquí estoy con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pensando en el cielo nuestro en la relación Tratando de llegar a lo que fue Perdón me hace que te engañé Espero pueda recapacitar Y al final me puedas perdonar Porque la vida no es igual Si no estás conmigo Si no es fácil regresar Si necesito aquí conmigo Espero pueda recapacitar Y al final me puedas perdonar Que la vida no es igual Que la vida no es igual Si no estás conmigo Si no es fácil regresar Y dejaré el pasado atrás Si necesito aquí conmigo Ya aquí estoy Con el corazón en la mano Pidiendo perdón Pensando en el cielo nuestro en la relación Tratando de llegar a lo que fue Perdón ya sé que te engañé Perdón ya sé que te engañé